Así es, el alcalde de Valledupar en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 hizo entrega de dotación médica al personal de las distintas sedes del Hospital Eduardo Arredondo Daza, al mismo tiempo que entabló conversación con este personal para priorizar inversiones en este sector. Lo más importante es que el Eduardo Arredondo en su sede La Nevada hoy tenga esa ruta direccionada para la atención del COVID-19. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Equipo de protección personal para todos los trabajadores de salud. Entre eso encontramos overoles, tapabocas, mascarillas, patas antifluidos, sábanas desechables, todo lo necesario por lo menos para iniciar un proceso de protección a los trabajadores de la salud. Hasta el momento no se ha presentado ningún caso positivo de COVID-19 en estos puestos de salud. Sin embargo, el personal médico al ser la primera línea de batalla son los más expuestos al contagio, por lo que esta dotación es de suma importancia para su labor y seguridad. Este equipo médico de enfermeras, auxiliares, bacteriólogas, médicos, son los que están dando la batalla, son los que están al frente de todos esos pacientes que llegan y que necesitan que se les atienda como debe ser. Este respaldo significa mucho para nosotros y para todo el gremio. Pero al llegarnos un caso positivo, todos estamos expuestos, pero esta dotación de verdad que la estamos necesitando y la estamos esperando. Y para nosotros es una grata sorpresa que el mismo alcalde sea el que haya hecho presencia a entregarnos esta dotación. Pese a estas inversiones y a todas las campañas que ha hecho la administración municipal, el alcalde de Valledupar hace el llamado a la ciudadanía a atender las recomendaciones y a aplicar el aislamiento social obligatorio.